Hola, bienvenidos a este espacio de las mil pymes más grandes de Revista Dinero. Uno de los mayores desafíos que tienen las pequeñas y medianas empresas en el país es el de la tecnología, para ser más productivas y competitivas. Pero en medio no solo de la adopción misma de la tecnología, sino de la irrupción de herramientas como la inteligencia artificial o de coyunturas complejas, como la desaceleración de la economía. Para analizar la situación de la tecnología y las pymes, nos acompaña el doctor Andrés García, director del segmento de pequeña y mediana empresa para Microsoft Colombia. Doctor Andrés, bienvenido y mil gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Tengo entendido que Microsoft hizo una gran encuesta entre pymes sobre el proceso de transformación digital. ¿Qué encontraron? Sí, básicamente no es la primera vez que hacemos el estudio. En realidad ya llevamos cuatro años en este proceso y básicamente es un estudio muy interesante porque lo hicimos antes de la pandemia, durante la pandemia y ya después, tres años después de la pandemia. Y básicamente hemos encontrado temas muy interesantes. Uno, a nivel de la adopción de la tecnología. Dos, el impacto de la ciberseguridad, los ataques que pueden haber recibido las pequeñas y medianas empresas. El trabajo híbrido, el talento y las diferentes habilidades de las personas que trabajan en las pequeñas empresas. Esas son como las grandes áreas que encontramos que son críticas para las pequeñas y medianas empresas. Y esto nos dijo varios temas interesantes. El primero es, hay todo un proceso de transformación digital que cada vez se ha venido acelerando más. Y el 95% de las pequeñas y medianas empresas se consideran que están en un proceso de transformación digital. Y el 83% de estas afirman que se ha producido de una forma rápida y el 98% que tiene un impacto positivo en sus organizaciones, lo cual es muy, muy importante. A nivel de prioridades encontramos, digamos que yo mencionaría tres grandes. La primera es que ven el tema de la ciberseguridad como un riesgo para ellas y una prioridad en donde tienen que estar trabajando hoy en día para proteger su información, sus empresas, su identidad y sus datos. El segundo tema que es súper relevante es cómo se enfocan en los datos y la inteligencia de negocios para tomar decisiones. Cada vez más las pequeñas y medianas empresas colombianas son conscientes que la información es absolutamente crítica para la toma de decisiones y para poder competir en un mercado tan globalizado como el que estamos. Y la última y súper relevante para el mercado colombiano es el tema de habilidades. El 41% se está concentrando en la adquisición y o capacitación de talento en habilidades tecnológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas cada vez más están, uno, entrenando a las personas que trabajan en sus organizaciones para que tengan más conocimiento a nivel de la tecnología y cómo la tecnología impacta su negocio. Y dos, cuando están haciendo un tema de reclutamiento de nuevas personas, uno de los elementos que más están teniendo en cuenta para poder contratar a las personas es que tengan un conocimiento tecnológico. Paro ahí un segundo porque dije muchos temas rápidos, pero no sé si estamos claros. No, está perfecto. Quiero detenerme un poco en un escenario que usted planteó. La encuesta antes de pandemia, en pandemia y después de la pandemia. ¿Qué tanto se aceleraron los procesos en la adopción de tecnología con la pandemia? ¿Qué pasó con las empresas? Y lo pregunto porque uno de la experiencia que tuvimos las empresas en la pandemia fue como ese salto cuántico en la adopción de tecnología, en el trabajo híbrido, en la necesidad de incorporar e-commerce y algunas otras actividades de la tecnología a los procesos mismos de las operaciones. ¿Cómo fue ese salto que tuvieron que dar las pymes en esa adopción? Fue súper interesante y la gran ventaja que tiene el hacer estudios recurrentes le permite a uno encontrar esos cambios de costumbres, de usos y de prioridades, lo cual me parece súper interesante. El primero, y creo que es uno que todos hemos vivido, fue el tema de trabajo remoto. Si se acuerdan, antes de la pandemia, muchas de las pequeñas y medianas empresas trabajaban 100% o en un porcentaje muy alto de forma presencial. Durante la pandemia a todos nos tocó cambiar nuestra forma de trabajar y pasamos a un modelo que era prácticamente 100% remoto. Lo que ha venido pasando es que esto es un péndulo, donde se corrió de un lado 100% al otro y lo que nos dice el estudio hoy en día es que estamos en la mitad, lo cual es muy interesante. Es decir, hoy en día las empresas pequeñas y medianas, el 51% nos dice que está manejando un modo de trabajo híbrido flexible y el 90% dice que está satisfecho con ese trabajo flexible. Ahora, hay una serie de retos alrededor del trabajo híbrido. Algunas de las barreras es la conectividad en Internet o el compromiso de los empleados, pero por otro lado hay unas ventajas como el tema de reducción de costos, con forma de contactar a nuevos clientes y un tema de eficiencias. Entonces hay unos pros, contras, pero ese tema de trabajo remoto fue uno de los temas importantísimos. El otro fue uno en la forma como yo contacto a mis clientes, porque en su momento también hubo un cambio radical y eso forma parte del cambio que les mencionaba al principio del tema de transformación digital. Y es que a las empresas, durante la pandemia, les tocó hacer un cambio radical en su forma de contactar clientes y el concepto de marketing digital cada vez tomó más fuerza. Hoy en día el tema de ventas a través de redes sociales, el tema de contactar a los clientes y de tener mecanismos de formas de pago digitales es absolutamente fundamental. Y todo esto hace que las compañías hayan hecho, también hayan tenido un cambio importante ahí. Y la última que nos lo dice el estudio fue cómo manejar un tema de inversiones. Entonces hubo muchas inversiones a nivel de los computadores portátiles para poder tener los computadores para poder trabajar, plataformas de videollamadas como por ejemplo Teams, que tiene un altísimo nivel de adopción en las pequeñas y medianas empresas, y ese tipo de temas. Entonces yo les diría, hay un cambio radical en la forma de trabajar, en el trabajo remoto, pero ahí me ha venido pendulando, y hoy en día está donde yo personalmente creo que se va a estar manteniendo ahí. Y es un modo de trabajo vibrido, donde las personas tienen el mejor de los dos mundos, y dos, de nuevo el tema de capacitación, donde hubo un cambio radical. Yo diría que esos son como los principales elementos que estamos manejando en este momento, y que vemos que en el estudio tuvieron cambios radicales. Pasó la pandemia y llegaron dos años, digamos, muy buenos, en materia de crecimiento económico. ¿Las pymes lograron capitalizar ese crecimiento a partir de la tecnología? Sí, yo creo que es un tema que lo vimos nosotros, desde el punto de vista de uno, la adopción de las pequeñas y medianas empresas de la tecnología, y dos, también lo vemos en el impacto que tienen las pequeñas y medianas empresas en la economía colombiana. Ustedes saben que las pequeñas y medianas empresas tienen un peso absolutamente fundamental en el Producto Interno Bruto, en la generación de empleo, y en este tipo de impacto en la economía general del país. Y todos vimos que después de la pandemia hubo un pico de crecimiento, y en gran parte está dado por el impacto en las pequeñas y medianas empresas, y el estudio lo que nos dice efectivamente es que la tecnología, como les mencionaba anteriormente, tiene un impacto absolutamente positivo en lo que ellos están haciendo. Y no solo, porque no solo está enfocado en tener la infraestructura tecnológica, sino es como esa tecnología realmente es una herramienta para llegar al mercado, para atender a mis clientes, para analizar la información, con el tema de inteligencia, de inteligencia de los datos, y bienes de inteligencia que hablamos nosotros. Y hoy en día, en este nuevo mundo que estamos acelerando de una forma impresionante con el tema de la inteligencia artificial, que es otro de los temas muy interesantes que vienen, y que estoy seguro que de cada siguiente estudio que hagamos va a estar marcando muchísimo más fuerte, porque para todos es claro que hay una intención y un interés grandísimo a nivel personal y empresarial alrededor de lo que es la inteligencia artificial. Un último tema que quisiera también mencionar, y creo que es de absoluta relevancia, es el tema de la ciberseguridad. Salió muy marcado en el estudio, y les mencionaba que puede ser hoy en día la prioridad número uno de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué lo menciono? Porque en algunos escenarios se piensa que los temas y los ataques de ciberseguridad solo impactan a las grandes compañías. Y no es cierto, atacan a las personas naturales, a cualquiera de nosotros, y a las pequeñas y medianas empresas principalmente. Y entonces, básicamente vemos cómo es súper relevante que las pequeñas y medianas empresas tengan a la ciberseguridad en su agenda, y que estén tomando acciones realmente importantes. De tener políticas de manejo de las identidades de las personas con las que trabajan, de poder tener un tema de protección de los datos y de la información que tienen sus organizaciones, y asimilar también que se estén manejando un tema de entrenamientos a sus colaboradores, dueños y personas y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, para asimilar que estén protegidos. Entonces, es claro, como lo mencionó el estudio, y para Microsoft es una prioridad absolutamente grande, que las pequeñas y medianas empresas tomen el tema de la ciberseguridad como una prioridad, y nos alegra que el estudio lo confirme. Y nos alegra que el estudio lo confirma. Venimos a este año, y este año viene marcado por una etapa de desaceleración de la economía. ¿Cómo se enmarca esa desaceleración de la economía en el acceso a la tecnología de las pymes, vista desde dos ángulos, doctor Andrés? Uno, desde el negocio mismo de la operación de las pymes, y otro, desde la financiación para acceder a la tecnología, en un escenario de costos altos, inflación que todavía persiste alta, aunque ha venido descendiendo tasas de interés altas, y un dólar en donde la tecnología todavía está muy dolarizada, muy volátil y muy complejo. Microsoft, desde hace ya varios años, y ahorita creo que toma más relevancia aún, ha estado en un proceso de lo que internamente hemos llamado la democratización de la tecnología. Y en esa misma línea, lo que hemos buscado hacer es darle todas las facilidades a nuestros clientes para que puedan utilizar y pagar la tecnología de acuerdo con el uso que están teniendo. Es decir, si yo tengo una pequeña y mediana empresa que tiene 50 empleados, pero por aquí sube motivo, durante un periodo de tiempo durante el año, porque no está en la temporada de Navidad, o dependiendo del sector donde esté, tiene picos de ventas o baches que pueda manejar esquemas de licenciamiento que le permita crecer y reducir sus costos de tecnología de acuerdo con la estacionalidad que tenga de sus ventas. Entonces, ese es uno de los temas. Dos, permitiendo que nuestros clientes puedan tener un tema de pago mensual de acuerdo con lo que ellos estén usando y de acuerdo con su necesidad. Y tres, generando productos para todas las necesidades. Es decir, no es lo mismo la necesidad de una pequeña y mediana empresa que la empresa más grande de Colombia. Y hay necesidades distintas. No quiere decir que sean, que sean, que sean, van a estar directamente relacionadas con lo que la empresa necesite para su trabajo y para su productividad. Pues ese es un elemento que para mí es fundamental. El segundo, y el segundo es, tengo que ver la tecnología como un habilitador de mis ventas y de generación de productividad y de más ingresos para mi organización. No únicamente como un gasto. Cuando yo lo veo únicamente como un gasto, pues el gasto me lo voy a tener que recortar si estoy en un momento de dificultad económica. Pero si la tecnología yo la veo como el mecanismo que me permite a uno contactar a más clientes, tener más eficiencia y productividad, estar seguro, ahí la conversación cambia. Entonces, si yo tengo facilidades para utilizar únicamente lo que necesito, producirlo, bajarlo de acuerdo con necesidades. Dos, tengo productos que están directamente creados para lo que yo necesito de acuerdo con mi tamaño, mi sector, mi industria y la estacionalidad de mi negocio. Esos son los elementos que creo que nos van a dar. En eso estamos apoyando muchísimo las pequeñas y grandes. Para finalizar, doctor Andrés, y voy a retomar un tema que usted mencionó ahora y es el de la inteligencia artificial. Primero estuvimos hablando hace unos años de la Cuarta Revolución Industrial y ya creo que se nos olvidó a todos. Ya solo hablamos ahora de inteligencia artificial, chat GPT y demás. ¿Qué es lo que viene en inteligencia artificial para las pymes y cómo lo podrían abordar ellas desde su óptica operativa y de crecimiento y productividad y competitividad? Bueno, con respecto al tema de inteligencia artificial, lo que estamos viendo es absolutamente interesante, alucinante por la velocidad de lo que la innovación está trayendo a todo el mundo en general y el impacto que va a tener en cada uno de nosotros y para las pequeñas y medianas empresas no es diferente. Y yo lo veo en diferentes áreas. Uno, a nivel de Microsoft estamos lanzando en los siguientes días un tema que llamamos Copilot y el Copilot es el copiloto es básicamente la herramienta que nos permite trabajar de una forma más eficiente utilizando la de la inteligencia artificial. Algunos ejemplos de esto es cómo logramos conectar el Teams, las herramientas como Teams, cómo inteligencia artificial permite asegurar que puede sacar resúmenes de las reuniones, qué dijo cada una de las personas, cuáles fueron los comentarios que más generaron impacto, cuáles son las tareas que quedan de cada una de las reuniones. Si yo tengo un Word, cómo me permite generar documentos de una forma rápida y propuestas para mis clientes como que hablábamos anteriormente con respecto a cómo logró llegar al mercado de una forma más rápida. Si estamos hablando de Excel, cómo permite generar análisis y decirle que la inteligencia artificial tome esta tabla y dígame cuáles son los elementos que son más relevantes, cuáles son los productos que más están creciendo, cuáles son los promedios de ventas y cuál es la tendencia que tenemos hacia adelante y así sucesivamente. Lo más relevante para esto es que la inteligencia artificial que está promoviendo Microsoft es lo que sea responsable y sea responsable desde el punto de vista de que podamos tener el correcto manejo de la información que tenemos en las empresas con la inteligencia artificial. Y lo último y es uno de los mensajes más importantes para mí con las pequeñas y medianas empresas es que nos aseguremos es que nos aseguremos que en ningún caso estemos poniendo información de nuestras empresas en plataformas abiertas, llámese ChatGVT y ese tipo de plataformas porque esa información es confidencial de nuestras organizaciones. Entonces, yo lo que veo en la recomendación es revisar mecanismos para poder aplicar la inteligencia artificial en su organización directamente de una forma cerrada y no poniendo información privada de mi organización en plataformas públicas. Es uno de los elementos que tenemos y el último, muchos de los socios partners que tiene Microsoft tienen diferentes soluciones, los llamamos los ISBs que son los creadores de plataformas de diferentes estilos y ellos ya están implementando todo lo que es la inteligencia artificial en sus soluciones. Entonces, eso es como el camino más de corto plazo a casos de implementación ya de inteligencia artificial absolutamente espectaculares para diferentes compañías donde puedo tener yo un tema de analizar la información que tiene mi organización y poder tomar decisiones con respecto a cuánto inventario tengo que tener, si soy de una compañía que estoy en el área más de comercio, cuáles son las garantías que puedo estar manejando en mi organización, si en determinado momento tengo la forma de analizar con inteligencia artificial qué es lo que más piden mis clientes, cuáles son los productos que pueden tener que a veces pueden terminar en alguna falla y eso permite un tema de eficiencias en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que viene es alucinante, todos tenemos que prepararnos y vuelve y juega el tema de capacitación. Cada uno de nosotros tiene que estar estudiando, aprendiendo, entendiendo y buscando cómo logra entender y aplicar la inteligencia artificial en cada uno de nuestros negocios. Grandes, medianos o pequeños, cualquiera que sea el tamaño. Doctor Andrés, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable. No, con muchísimo gusto, feliz de la invitación y espero que nos veamos pronto. Claro que sí. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en estas conversaciones de las mil pymes más grandes de la revista Dinero y esperamos encontrarnos próximamente. ¡Gracias!